Teresa de 1989, una telenovela protagonizada por una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, que a través de sus propios medios logra alcanzar todas sus metas. Y en esta ocasión te traigo el resumen y el análisis de la telenovela de Teresa 1989. Además te traigo una pequeña reseña sobre la telenovela, una reseña honesta. Comenzando por el resumen. Teresa es una jovencita que proviene de una familia humilde. Ella y su hermana Carmelita viven en una vecindad. Su madre Josefina vende tamales y su padre Armando es taxista. Este último proviene de una familia adinerada. Su madre Enriqueta es dueña de una hacienda muy productiva, pero desheredó a su hijo al haberse casado con una mujer sin dinero, es decir, la madre de Teresa. De ahí la enemistad que hay entre Teresa y su madre Josefina, ya que Teresa la ve como la culpable de su sufrimiento y carencias monetarias. Además de que su abuela la tenía consentida, le concedía lo que pidiera. Era la nieta favorita y al alejarse de su abuela nunca pudo superar su pérdida. A la fecha sueña con ella, pero no sabe qué ha sido de ella. Juan es la madrina de Teresa, que la quiere como una hija. Ella le confecciona unos vestidos hermosos para que Teresa no se sienta desplazada en la escuela en la que estudia. A su vez Margarita es la hija de Juana, a quien le gusta cantar, pero por el momento su sueño está en proceso. Por lo que para apoyar a su madre, trabaja en una tienda. Teresa por su parte sueña con una vida como la de su abuela. Quiere gozar de todos los lujos que cree merecer y que le pertenece. La única amiga con la que cuenta es Aurora. Sin embargo, al igual que toda la escuela, piensa que Teresa proviene de una familia sumamente adinerada. Llegando al extremo de mentir sobre su salud para justificar sus carencias. Como es de esperarse, Teresa cuenta con las mejores calificaciones, por lo que se ha ganado el aprecio e interés de su profesor Héctor. Este hombre vive con su hermana Luisa, ya que sus padres fallecieron ya hace mucho tiempo. Por esto mismo no se ha casado y tampoco Luisa. Carmelita, la hermana menor de Teresa, ha fallecido de repente. Todo pasó tan rápido que no les dio tiempo ni siquiera de ayudarla. Su salud fue deteriorada gracias a la mala alimentación que recibió. Por lo cual la familia queda destrozada y sobre todo su hermana, quien no puede afrontar la triste realidad. Su situación económica tan difícil y las consecuencias de esta misma. Aún así, en la escuela niega lo sucedido para guardar las apariencias y sostener sus múltiples mentiras en cuanto a su situación económica. Mientras vive su duelo, también termina todo lo que hay entre ella y Mario, ya que se propone salir de la pobreza. Y él no tiene un futuro prometedor como médico. Teresa es pretendida por muchos jóvenes de su escuela y entre ellos hay uno que no se da por vencido. Este mismo al darse cuenta que en realidad ella no vive en una mansión, le pone una trampa. Pues al ver que unos niños que viven en la misma vecindad que Teresa, les paga para que frente a todos en una fiesta en honor a la misma Teresa, revelen que no tiene dinero. Ella intenta disimularlo todo, pero Mario, quien se encuentra en la misma fiesta, termina por delatarla sin querer con Aurora. Aunque al principio Aurora se siente decepcionada, no deja de relacionarse con Teresa. Aún más al saber que su primo Raúl, un poeta empedernido con severa depresión, está enamorado de ella. Asimismo, Teresa le reclama a Mario el que la haya echado de cabeza. Sin embargo, él le deja claro que no lo hizo con una mala intención. Es más, ni siquiera sabía de su secreto. Al hablar con Aurora le confirma la verdad, pero intenta seguir con esta fachada ante terceras personas. Los padres de Aurora incluso están dispuestos a guardar su secreto para no causarle ningún daño. Al llegar las vacaciones de verano, Aurora la invita a pasar sus vacaciones en su hogar, ya que constantemente le platica cómo es que sus padres no la apoyan, no la comprenden, etc. Además que Aurora quiere animar un poco a su primo que en más de una ocasión le ha planteado la posibilidad de acabar con su propia vida. Más aún al enterarse de que sus escritos han sido rechazados para publicarlos. Por este motivo, el padre de Aurora, un hombre sumamente codicioso y ambicioso, trae a Teresa a su hogar para salvar la vida de Raúl. Teresa no desaprovecha la oportunidad y decide salirse de su casa con el pretexto de que su padre se ha embriagado y no soporta más el ambiente en su hogar. Una vez dentro de la casa de Aurora, no pretende irse de ahí nunca más. Le gusta el estilo de vida, así que comienza a contar tristes historias sobre sus padres y el trato que le dan. Por su parte, sus padres están muy tristes y aún más Josefina, su madre, quien cree que le ha fallado al no darle lo que ella se merece, sintiendo culpa por el rechazo de la abuela de Teresa. Raúl se siente desanimado al pensar que Teresa está interesada en su profesor, Héctor de la Barrera. Pero no se da por vencido e intenta conquistarla, sabiendo que su corazón no le pertenece, en realidad le pertenece a Mario. Mas sin embargo, nadie lo sabe, solo saben de la existencia de un hombre misterioso al que ama. Y aún peor, Aurora está muy interesada en Mario, por lo que le pide a su mejor amiga que la ayude a conquistar. Raúl le regala un carro a Teresa, le paga la universidad para que pueda salir adelante y tiene muchas atenciones con ella. No obstante, su tío se da cuenta de las malas intenciones de Teresa, así que la mantiene vigilada. Por otro lado, Luisa sigue aferrada al recuerdo de su exnovio José Antonio. Este mismo se ha ido lejos a atender sus negocios familiares, se ha convertido en un junior millonario. Pero su madre, Doña Eulalia, una mujer frívola, pero que por suerte aprueba a Luisa, la busca para que luche por su hijo. Al mismo tiempo, Luisa conoce a un viejo amigo de Héctor, Will. Este comienza a pretenderla, pero a Luisa lo rechaza al seguir pensando en su ex. Hasta que este mismo sale con alguien más, una mujer llamada Esperanza. Luisa empieza a interesarse en él y siente celos. La hija de Juana, Margarita, está conociendo a un joven llamado Delfino, quien rápidamente le propone casarse con él. Y aunque ella no siente nada por él, lo piensa bastante al temer vivir sola. Porque donde trabajaba, un hombre intentó propasarse con ella, al grado de que quedó tan asustada y su desconfianza es tan grande, que ya no se siente segura estando sola. Finalmente, acepta casarse con él por estas inseguridades y miedos, sin saber que esto es un gran error que más tarde lamentará. Este hombre tiene algunas actitudes posesivas y machistas. Posteriormente, Delfino se enreda con una mujer de la vecindad sin que Margarita lo sepa. Raúl y Teresa por fin se hacen novios. La consiente demasiado, le da una tarjeta de crédito, le compra lo que necesita, etc. Héctor por fin acepta sus sentimientos hacia Teresa, pero sabe que es un amor prohibido al ser su estudiante y por la diferencia de edad. Josefina y Armando quieren buscar a Teresa en casa de Aurora porque naturalmente extrañan a su hija y la quieren ver. Así que le piden la dirección a Mario y al escuchar todo, Juana se ofrece a ir en lugar de ellos, pues cree que Teresa le tiene más consideraciones a ella que a sus propios padres. Cuando llega y habla con su hijada, se da cuenta de que ya no piensa regresar al lado de sus padres. Se da cuenta del desprecio que siente por ellos y por la vecindad, la pobreza, etc. Sabiéndolo todo, decide callar para no lastimar a sus padres. Luisa siente tantos celos por Willy que se pelea con esperanza por él. El padre de Aurora, previniendo que Teresa se quede con la fortuna de Raúl, quien heredó muchísimo dinero después de la muerte de sus padres, le hace firmar un acuerdo para hacerse cargo de sus intereses. A su vez Raúl, un hombre al que no le interesa en lo más mínimo lo material, le dice que puede disponer de sus intereses como él quiera, solo quiere el 20% de estos mismos. Lo único que le menciona es que su testamento está por encima de este acuerdo. Teresa se siente soñada con su nueva vida y el posible futuro que le espera al lado de Raúl. Lo que no sabe es que Raúl no tiene interés en lo que respecta al dinero. Llega a la vecindad para visitar a sus padres y amigos con el auto que le regaló Raúl. Cuando Mario la ve, ella le propone salir de paseo junto con unos niños de la vecindad. Le dice que lo vea como su último día de pareja, que lo vivan como nunca. Además que le menciona que el auto se lo regaló a Aurora. Mario acepta y ella le dice que jamás volverán a estar juntos. Le confiesa que muy pronto se casará con Raúl. Así que Mario le reclama el haberlo usado y ella sin más remedio se disculpa. Pero esto no es suficiente ya que Mario termina con ella y se va. En tanto esto pasa, Aurora y Raúl van de camino a la vecindad a buscar a Teresa. Cuando se encuentran con Mario, se pelean a golpes. Aunque ni siquiera entiende el por qué Mario lo ha atacado. Luego de esto, Mario se disculpa con Aurora, quien tampoco entiende qué pasa. Ya que nadie sabe el romance que existe entre Mario y Teresa. Asimismo, Mario quiere darle celos a Teresa con su mejor amiga para vengarse de ella. Y al mismo tiempo, si se enamora de ella, mejor para él. Más tarde, Aurora le pregunta el por qué atacó a su primo. Pero por obvias razones, este mismo le miente. Por fin Teresa se entera de los planes del tío de Raúl con el dinero de este mismo. Así que al darse cuenta de que no tendrá la vida que aspira al lado de Raúl. Decide posponer su compromiso y empieza a salir con Héctor. Su profesor adinerado como segunda opción. El problema es que Luisa siente cierto rechazo a Teresa. Luisa y Aurora deciden irse de viaje. Pero antes de partir, Willy y ella se besan. Y lo peor de todo es que la propia Esperanza los mira. Este beso no significa nada, ya que Willy le dice que lo deje así porque ella está a punto de ir a buscar a su ex. Raúl se enfrenta a Mario y hablan de Teresa. Pero Mario no quiere delatar a Teresa y mucho menos decirle que lo está usando por su dinero. Teresa sigue aferrada al dinero de Raúl, por lo que le pide que deshaga el trato que tiene con su tío o no hay boda. Cuando Raúl enfrenta a su tío, este se niega a anular el contrato. Pues le dice que ya ha firmado. Así que Teresa sale a defender sus futuros bienes y enfrenta ella misma al padre de Aurora. Esperanza está sumamente deprimida por la traición de Willy, tanto así que hasta fotos se toma. Así es, ella creó estas polémicas selfies. Sin más remedio y para presionar a Raúl, Teresa se va de casa de Aurora. Lo último que le dice a Raúl es que quiere un hombre, no un títer. Ella regresa a su hogar pero sin perdonar a Raúl. Por ello este mismo escapa y les deja una carta a sus tíos. Pero para el padre de Aurora es mejor que Raúl desaparezca y se quede con su dinero. José Antonio busca a Luisa cuando la ve perdida y ella se encuentra en su casa buscándolo a él. Y Héctor al no aprobar su relación no le dice a José Antonio que Luisa también lo está buscando. Rosa, la madre de Aurora, está preocupada por Raúl. Teme que intente de nuevo hacerse daño. De igual forma, la familia de Aurora le insiste para que regrese a vivir con ellos. Y aunque Teresa se muere por volver, se niega anteponiendo su orgullo. Por otro lado, ya le ha echado el ojo al profesor Héctor. Y va con el cuento de que Raúl y su familia solo están interesados en su dinero, por lo que canceló su boda. Asimismo, le dice que la han estado calumniando e inventando cosas sobre ella que son falsas. De igual forma, deja ver su supuesto interés por él. Raúl sigue desaparecido, Rosa lo sigue buscando y su tío solo espera no encontrarlo. Don Fabián, un señor de la vecindad que conoce a Teresa y hace mucho tiempo, le confiesa que conoció a su abuela. Que hace muchos años se amaron, pero su abuela nunca estuvo con él por su orgullo. A pesar de que su ejemplo no es el mejor, Teresa decide tomarlo como algo bueno y una meta que alcanzar. Resolviéndose así a casarse con Héctor y dejar definitivamente a Mario. Don Fabián también le revela que antes de morir tiene que hablarle sobre su abuela. Aunque Teresa no quiere esperar tanto, no tiene más opción. Raúl se ha encariñado e identificado con un niño huérfano, al que le llaman Chamuco. Ambos sienten una gran conexión, ya que la mayor parte de su vida Raúl la vivió en hospitales. Y cuando por fin terminó este proceso, sus padres murieron a raíz de una muerte violenta. Desde entonces se siente triste y solo, incomprendido por todos, al igual que este pequeño. Una enfermera que trabaja al lado de Mario se enamora de él. Y cuando Aurora se percata de esto, decide invitarlo a comer. De igual forma, Teresa se encela y sale con Héctor, su nueva víctima. Inesperadamente, Esperanza se da cuenta de que está embarazada de Will. Pero él está muy ocupado iniciando un romance con Luisa, quien le ha asegurado que ya olvidó a José Antonio. Rosa, una vieja amiga de Esperanza, le ofrece hospedarla en su hogar. No obstante, su esposo comienza a tener fuertes deseos hacia Esperanza, incomodándola y acosándola. Héctor, Teresa, Willi, Luisa, Mario y Aurora salen a bailar juntos, en donde sin que nadie lo sepa, Mario y Teresa se causan celos. Mario comienza a ilusionar a Aurora y decirle que le gusta, y cuando están a punto de besarse, Teresa los interrumpe. Mario la lleva a casa y en el camino hablan sobre sus celos el uno por el otro. Y al mismo tiempo se agasajan, lo que no saben es que Raúl los ve a lo lejos. Por si fuera poco, Ramón, que ya está harto de los juegos de Teresa, regaña a su hijo y tienen una fuerte discusión. Al siguiente día, Teresa le confiesa a Mario amarlo a él y no a Raúl. Luego de esto, unos niños le dejan una carta a Teresa por parte de Raúl. Su plan es poner la prueba, le dirá que acepte irse con él así, sin dinero. Si acepta, le dará toda su fortuna, y si no, entonces dejará las cosas así. En la carta le cita para que se vayan lejos, le dice que ya ha recuperado su fortuna. Teresa ya sabe que ama a Mario, pero la tentación es muy grande. Uno de los niños de la vecindad, sabiendo el amor que se tiene en Mario y Teresa, le entrega la carta a Mario para que alcance a su exnovio. Sin perder el tiempo, Mario llega al parque y se comienza a pelear con Raúl otra vez. Enfrenta a Teresa de una vez y le dice que frente a Raúl, diga a quién ama realmente. Sin poder más, al pensar que no pudo recuperar su fortuna, Teresa habla con la verdad. Raúl se va de ahí con el corazón destrozado y traicionado. Tanto así que intenta de nuevo hacerse daño, pero al chamuco lo impide. Llegando a la vida de Zeferina, esta mujer le platica que le ha tenido que mentir a este pequeño. Y le ha dicho que son hermanos, por lo que se gana la admiración de Raúl. Mario vuelve a enfrentar a Teresa por haberse querido ir con Raúl y abandonarlo. Pero ella le dice que se sentía presionada y que no creía que Raúl le hiciera una tontería. Y aprovecha para reclamarle sus celos y agresividad. Will y Luisa se encuentran solos y él insiste mucho en pasar a otro nivel en su relación. Pero Luisa le deja claro que está aguardándose para una ocasión muy especial. Raúl se despide de Zeferina y le dice que se irá de vacaciones unos días al mar para animarse. Una vez más Mario y Teresa terminan, porque ella le dice que ya ha pasado por muchos problemas y que son de hecho su culpa. Este mismo se disculpa con ella para no perderla, pero ella sigue firme en su decisión. Por su lado Mario sigue dándole alas a Aurora, sin decirle lo que hay entre él y su mejor amiga. Willy sigue con sus dramas amorosos y confiesa amar a dos mujeres y no sabe a cuál elegir. Teresa al ver a Mario con su mejor amiga se pone muy celosa, así que al verlo perdido le propone que regrese. Le dice que ahora sí se casarán y es que se dedica a otra cosa que no sea la medicina, ya que no piensa que le aguarde un buen futuro. Como Luisa no quiso dar el siguiente paso, Willy busca algo más con esperanza de nuevo y se van de viaje viviendo solo el presente. Mario tiene múltiples problemas con su novia Aurora porque es rica y se siente inferior a ella, constantemente le reclama la diferencia de dinero entre ambos. Antes de irse Raúl le advierta a su prima que se aleje de Teresa y Mario y no confía en ellos. Aurora entiende a Teresa y el por qué no se quería casar con su primo, porque según Teresa siempre le dejó claro que amaba a otro, aunque no le dijo a quién. Además le confiesa a Teresa que Raúl nunca perdió su fortuna como ella creía. Teresa mira una oportunidad de tener lo que quiere y se dirige a buscar a Raúl para regresar con él, con el simple pretexto de que está preocupada por su salud. Por ello le pide de urgencia a Héctor que le lleve a ver a Raúl. Cuando no encuentran a Raúl pasan la noche en un hotel en cuartos separados. En tanto esto pasa Raúl está en el proceso de acabar con sus días en la tierra. Teresa sigue buscándolo, pero lamentablemente no lo encuentra. Mario sigue obsesionado con Teresa y participa en negocios sucios para sacar más dinero. Héctor intenta aprovechar el tiempo para conquistar a Teresa, pero ella se niega con el pretexto de que necesita encontrar a Raúl. Este último le deja una carta a su prima antes de morir, donde le confía sus intereses. De igual forma le deja otra carta al chamuco, que ahora se llama Jairo. Cuando Mario se entera del viaje de Teresa, se imagina lo peor y decide darse una oportunidad con Aurora, diciendo odiar a Teresa. Finalmente Raúl le dejó una carta a su ex, diciéndole lo pobre que será el mundo que le espera sin amor. Luisa y Willy terminan al platicar sobre el futuro y las intenciones de él. Manuel, el padre de Aurora, piensa que el dinero por fin será suyo. Aunque esto no es así, ya que Aurora será quien se encargará de que se cumpla el testamento. Cuando Teresa está de regreso, le dice a Mario que solo fue para salvar a Raúl. Como resultado, este le promete dejar a Aurora. Entonces Teresa le pide que le diga la verdad y este mismo se niega al no quererla lastimar. Mario aprovecha el momento para proponerle matrimonio a Teresa. Aurora le pide asilo a Teresa y aunque ella se niega, termina cediendo. Mario es despedido de su trabajo como médico, por descuidarlo debido a sus negocios por fuera. Willy, sin saber que Esperanza está embarazada, le confiesa que no quiere tener hijos debido a una terrible experiencia en el pasado donde perdió a una hija. Así que esto hace que Esperanza decida terminar con él por miedo a arruinarle la vida con el hijo que espera. La graduación de Mario está a la vuelta de la esquina, así que cuando organiza una fiesta e invita a sus amigos a la vecindad, Teresa se decepciona de él, avergonzándose de su novio y sus relaciones, pensando que es un hombre mediocre. Decide irse. Aurora no fue invitada a esta fiesta por la relación de Mario y Teresa, más sin embargo por casualidad se encuentra en el mismo restaurante con su padre. Cuando la fiesta termina, Mario le dice a Seferina que la llevará a casa, pero al ver a Aurora la deja de lado y lleva a Aurora, aprovechando para disculparse con ella. En esta graduación el padre de Aurora, Manuel, se mofa de un mariacha al que estafó, resultando ser el mismo Fabián. Y este le cuenta cómo es que le arruinó la vida. Como Teresa y Mario terminaron una vez más, le pide a Aurora que sea su novia. Mientras que a Seferina le deja una carta donde le deja claro que no tiene interés en ella. Se rehúsa a seguir trabajando en cosas ilícitas, pero no lo dejan salirse tan fácilmente. Los padres de Aurora están a un paso del divorcio. Cuando llega a oídos de Teresa que Mario la cambió por Aurora, comienza a odiarla aún más. Además que comienza a meter cizaña entre ambos, diciéndole a su amiga que Mario está con Seferina al mismo tiempo que con ella. Luisa descubre el engaño de su hermano y estalla contra él. Se da cuenta de que la alejó de José Antonio. La fortuna de Raúl pasó a manos de Jairo y de Teresa aún después de todo, pero es solo dinero destinado a su carrera. Rosa se decide a hablar con Willy sobre Esperanza y este le revela que jamás quiere volver a tener hijos con Esperanza ni con otra mujer. Contribuyendo así a que Esperanza se decida a nunca decirle nada de este niño. Teresa es cada vez más agresiva con Aurora por su relación con Mario. Luisa logra después de todo coincidir con José Antonio en España. Asimismo, Teresa y Luisa comienzan a ser amigas y de paso conoce a Doña Eulalia, la madre de José Antonio. En la boda de Margarita y Delfino, Mario le confiesa a Teresa quererla a pesar de que está con otra mujer. En tanto, su novio está con otra. Aurora se encuentra en una cena formal con un muchacho que su padre le escogió como un futuro partido. Ambos chicos se asinceran y quedan como buenos amigos. Mientras que Margarita en la primera noche de bodas descubre que su esposo se fue con otra mujer y durante el poco tiempo que han estado juntos la ha tratado de una forma tan desconsiderada. Con la ayuda de Doña Eulalia, Luisa se va metiendo en la vida amorosa de Antonio, aunque este mismo ya tiene novia y de buenas a primeras termina con ella sin siquiera darle la cara por teléfono. Uno de los niños que vive en la vecindad que es cercano a Teresa se enferma de gravedad y esta misma se encuentra tan preocupada que cueste lo que cueste está decidida a que no se repita la historia de Carmelita. Ella lo interna en el mejor hospital con la ayuda y dinero de Héctor, inventándole una buena historia para que no descubra que no tiene dinero. Le dice además que se independizará y esto le ofrece un lugar donde vivir. Por causa de los desplantes de Teresa y que constantemente le echen cara que Mario no la quiere, Aurora enfrenta a su supuesta amiga preguntándole si está celosa o qué le está pasando. Teresa lo niega todo y se sale con la suya una vez más. Don Fabián después de muchísimos años se reencuentra con la abuela de Teresa, Enriqueta, y aunque esta misma quiere saber sobre su adorada nieta, él no le revela en dónde encontrarla por miedo a que Teresa lastime aún más a sus padres. Luis está tan llena de emoción ya que su boda con José Antonio está cerca. Por otro lado, Teresa, Zeferina y Aurora están muy preocupadas por el bienestar de Mario, pues ha sido encarcelado debido a sus negocios ilegales. Pero Teresa es quien lo saca de prisión diciendo frente a todos que ella es la novia de Mario. Por ello, Aurora se da cuenta de que todo el tiempo ha sido engañada al igual que su difunto primo, por lo que al encarar a Teresa le reclama las múltiples veces que le decía que Mario no sentía nada por ella y su crueldad. Descaradamente, Teresa acepta su culpa sin remordimiento alguno. Como resultado, ahora Aurora se convierte en su peor rival. Asimismo, Mario termina con Aurora por lo sucedido con el joven que supuestamente la pretende llamado Pepe, pues piensa que al ser un partido que sus padres aprueban, lo puede dejar. Margarita por fin se separa de Delfino debido a sus infidelidades. Josefina, la madre de Teresa, se presenta en la casa de Héctor con unas flores y unos tamales para su hija. Y en cuanto Teresa la mira, rápidamente y antes de que Josefina pueda decir algo, le dice a Héctor que es su sirviente. Teresa se gana a Luisa y le comenta que se hará un lado entre Mario y Aurora debido a su amistad con ella. Héctor toma esta noticia muy triste ya que está interesado en Teresa y ahora sabe a quién le pertenece su corazón. La madre de Teresa queda completamente destrozada después de que su propia hija la negara, por lo que la madrina de Teresa ya no quiere saber nada de ella. Por esta razón, Teresa, al igual que Héctor, recurre al alcohol. También regresa con Mario para pedirle perdón, pero este la rechaza, dañando su orgullo, tanto así que le asegura que jamás regresará. De una vez por todas, le aclara a Héctor que solo lo ve como un amigo. Aurora se ha convertido en una buena amiga de Pepe, por lo que al saber de Mario y Teresa, le pide pasar la noche en su hogar. Y aunque no pasó nada malo, sus familias deciden que lo mejor será que se casen, además de que les conviene monetariamente hablando. Más tarde, Aurora le envió una foto de ella y Mario abrazados a Teresa con un mensaje cruel, retorciendo más el cuchillo en la herida de Teresa. Ahora bien, Luisa está en contra de Aurora debido a los chismes de Teresa. Mario sigue pensando en Teresa y si debe o no buscarla. Por su parte, Teresa sabe que lo ama a él, pero le interesa más el estilo de vida de Héctor, quien hace todo por ganarse su amor. Teresa lleva tiempo trabajando en las empresas de Doña Eulalia, quien la ha subido de puesto, gracias en parte a la confianza que le tiene por su supuesto origen. José Antonio tuvo un problema de salud que le impidió llegar a visitar a Luisa, pero esta misma no le cree nada, ya que piensa que le hará lo mismo que a su exnovia, a quien ni siquiera le dio la cara cuando terminaron. Mario y Aurora hablan y dejan las cosas como amigos, sin embargo, ella alberga la esperanza de que esto cambie. Lo que ella ignora es que este mismo ya ha regresado de nuevo con Teresa. Esto cada vez es más serio, pues en la propia casa de Héctor tienen intimidad sin que nadie lo sepa. Mario de nuevo le propone matrimonio a Teresa y ella lo rechaza. El bebé de Esperanza ya ha nacido y Willy se entera de que es su hijo, aun siendo que en un inicio se niega a creerlo. Aurora y Pepe le ponen una trampa a Teresa donde le enviarán una carta a Héctor para que conozca al padre de Teresa y se dé cuenta de su origen. Cuando llega el padre de Teresa y se encuentra con Héctor, este se da cuenta de que Teresa no proviene de una familia adinerada como creía. En ese momento, Teresa le está confesando a Luisa de su origen para no perder muchos puntos con esta familia y sorprendentemente Luisa lo toma bien. Héctor habla con ella y también la comprende, después de que Teresa se inventa una desgarradora historia. De igual forma, le ayudan a guardar el secreto. Willy le propone matrimonio a Esperanza, pero ella se niega y en lo que se decide para estar con él, este mismo fallece en un accidente automovilístico. Debido al empleo tan importante de Teresa, le pide a Luisa que no la delate con Doña Eulalia. Luisa le advierte que es una mujer sumamente fría y cruel, que se anda con cuidado y que ella no le va a mentir. Sin saberlo, Teresa está a cargo de la demolición de la vecindad en la que sus padres viven y cuando se percata de esto, les pide a todos que finjan no conocerla. Sus padres y todos los de la vecindad aceptan con tal de que los ayude. Así que Teresa pone manos a la obra y lucha por salvar su viejo hogar. Junto con Doña Eulalia, hablan con los habitantes de la vecindad y al ver la aflicción de Teresa, esta mujer de experiencia se siente confundida, pues no logra entender por qué le importa tanto, casi como si fuera su propia familia. Finalmente, una mujer de la vecindad con mucho dinero soluciona el problema. José Antonio por fin llega para ver a Luisa, pero esta misma se encuentra en un mal estado después de enterarse de la muerte de su exnovio Willy. Deja de lado a José Antonio y este se siente desplazado y desilusionado. Teresa y Mario siguen juntos, pero él le pone un ultimátum y le pide que se casen o se dejen definitivamente. Ella se niega porque quiere seguir estudiando y alcanzar sus metas, entonces Mario rompe con ella. Una vez más busca a Aurora para darle celos y se vuelve a ser novio de Aurora. La madre de Teresa se encuentra muy grave de salud y su mal ya no tiene remedio, no debe pasar disgustos ni malos ratos. Mario ahora le propone matrimonio a Aurora y aunque sabe que no la ama y ella también espera que algún día lo haga. Teresa se ha marchado de la casa de Héctor y Luisa y ni siquiera tiene la delicadeza de despedirse de Héctor. Se ha comprado un departamento y a la única a la que invita es a su madrina Juana. Pues se ha disculpado con sus padres, pero estos se han negado a perdonarla. Héctor comienza a acercarse a Esperanza y a su bebé. Rosa se ha enamorado de su terapeuta y está en proceso de divorcio con el padre de Aurora. José Antonio conoce a Teresa por los negocios de su madre y al verla queda encantado. La invita una y otra vez a salir, pero ella se niega. Hasta que es encrucijada por este hombre que le propone matrimonio tan rápido como la conoce. Cuando se entera de la boda de Aurora y Mario, queda tan herida que decide darle una oportunidad a José Antonio y acepta casarse con él. El día de su boda será el mismo día que Mario se case con Aurora. Mario sigue pensando en Teresa y le pide que se fuguen juntos, pero ella se niega. Intenta besarla, pero tampoco lo permite. Pepe por fin se asincera con Aurora sobre lo que siente. Ella se queda muy confundida y se da cuenta de que Mario no la ama lo suficiente y decide poner fin a su compromiso. Mario se entristece y se va al dejo. Doña Eulalia comienza a sospechar del origen de Teresa por las excusas que pone para que no conozcan a sus padres. Cuando habla con Luisa, esta misma no la delata. Enriqueta sigue buscando a su nieta, pero no logra reencontrarse con ella. Al darse cuenta de la farsa de Teresa, Doña Eulalia planea su venganza. Planea traer a los padres de Teresa a la boda y exponerla ante todos. Habla con Josefina y Armando a nombre de Teresa, diciéndoles que está muy arrepentida y que desea que asistan a su boda. Enorgulleciendo a sus padres, el día de la boda se arreglan para acompañar a su hija al día más importante. José Antonio le da el mejor puesto de trabajo a Teresa. Llegando a la boda, los padres de Teresa son expuestos y ridiculizados junto con ella. Así que Josefina al percatarse, niega a ser su madre para no humillar a su hija. Pero esta vez Teresa ante todos dice que son sus padres y al mismo tiempo decide no casarse con José Antonio. Le dice que no lo ama, pero en tanto esto pasa, se presenta Enriqueta. Enriqueta y Eulalia ya se conocían y eran enemigas desde ya hace mucho tiempo. Así que comienzan a discutir frente a todos y Eulalia pasa a ser humillada por Enriqueta, quien a su vez reconoce a Teresa como nieta y heredera. Arrepentida le pide perdón a Josefina, quien se niega a perdonarla por todo el daño que lo ocasionó en su matrimonio. Y anuncia su relación con Fabián, después de tanto tiempo ha vencido su orgullo. Enriqueta aprovecha para conocer mejor a su nieta y hacer las paces con su hijo. Así mismo le deja claro a Teresa que fue muy tonta por seguir su ejemplo de orgullo y no de humildad como su madre. Ahora Teresa tiene lo que siempre quiso, muchísimo dinero. La sirvienta de Héctor que trabajaba para Eulalia envenenó una copa para acabar con la vida de Teresa por el resentimiento que le tiene debido a su mal comportamiento con los de la barrera. Sin embargo, todo sale mal cuando Eulalia toma de la copa por equivocación, siendo hospitalizada y ella llevada a prisión. Así queda inválida y saca de prisión a esta mujer para que juntas se venguen de Teresa. El padre de Aurora es arrestado y sin poder acudir a alguien más decide pedirle ayuda a Teresa, dejando en sus manos el dinero de su familia para que no se queden en la ruina. Teresa acepta a cambio de que su padre trabaje para ella. Ella comienza a buscar a Mario por todo el mundo. Enriqueta está a punto de casarse con don Fabián. Esperanza y Héctor se dan una oportunidad. Luisa rechaza casarse con José Antonio pues se ha dado cuenta de que está embarazada y prefiere ser madre soltera. La madre de Teresa está moribunda pero alcanza a perdonar a su hija antes de fallecer. Pepe y Aurora se quedan juntos a pesar de que sus padres no lo aprueban. Mientras una tormenta peligrosa tiene lugar, Teresa busca a Mario. Fabián y Enriqueta quieren fugarse para casarse y el padre de Teresa también se encuentra en carretera. Lamentablemente hay un accidente y Fabián pierde la vida, dejando un sueño sin cumplir y un amor por consumir. La sirviente y Eulalia tenían planeado desfigurar el rostro de Teresa, pero esta mujer traiciona a Eulalia y la desfigurada es ella. Después de todos los obstáculos, Mario y Teresa se reencuentran y reconcilian sus diferencias. Así termina la telenovela de Teresa, con un final feliz casi para todos. Ahora bien, les daré una breve opinión sobre esta telenovela. Recuerden que los análisis y comparaciones los traeré más adelante. Igualmente lo estaré anunciando en la comunidad. Comencemos con los puntos fuertes o positivos de esta telenovela. Es una telenovela antigua, así que no podemos esperar que sea tan afín a las telenovelas de la actualidad. Pero el cómo se abordó el tema de la autoexterminación de Raúl no fue la mejor. No obstante, me gustó que en la propia telenovela dejaran claro que no era culpa de Teresa, pues ella nada tuvo que ver con una decisión tan personal. Y sobre todo que el estado de Raúl no era repentino, pues ya eran problemas que venía arrastrando desde ya hace mucho tiempo. A diferencia, por ejemplo, de la versión 2010 donde las peores cosas que hizo Teresa y que no creo que se hayan manejado bien, es el hecho de que le da a Fito los datos de Paulo para que le venda sustancias prohibidas. Y al final de cuentas solo se siente culpable por un día. Y es verdad que ella no era la culpable de la muerte de Paulo. Pero me hubiera gustado que afrontara las consecuencias de esta mala decisión y acción tan cruel. Entonces en esta versión creo que está bien manejado a diferencia de su remake. Por otro lado, dejando en fuera sus otras versiones y tomando esta telenovela como cualquier otra, sí es buena la historia, aunque un poco repetitiva, pero en general es buena. Y Teresa resulta ser una mujer adelantada para su tiempo, sí. Con algunas cosas que quizás no nos agraden de ella o actos que tal vez reprobaríamos. Pero a pesar de estos errores, su personaje es un ejemplo a seguir. Ya que en aquel tiempo había diferentes costumbres a las de hoy en día y ser aún más conservadores, o la mayor parte de la sociedad lo era. Y Teresa, aunque no era una mujer libertina, no se dejaba llevar tanto por las costumbres y buscó su propio camino a pesar de que los demás le decían que nunca lo lograría por su estatus. El hecho de que no haya querido casarse sin antes alcanzar sus metas son cosas que en aquel tiempo quizás parecían frivolidades, pero que hoy en día son de lo más común y hasta en ocasiones sano. La historia de los personajes es buena, como por ejemplo Luisa, la familia de Aurora y la abuela de Teresa. No obstante, la trama central es la que tiene mayores problemas, como explicaré a continuación hablando de lo negativo. Sinceramente esperaba más de esta telenovela, pues no me pareció que sea una historia única o algo diferente a las telenovelas clásicas. Me pareció muy sencilla y simple. Hasta incluso llegó al punto en el que estamos en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y tengo que decir que llega a aburrir un poquito. Toda esta relación con Mario era un terminamos y regresamos, terminamos y regresamos. Hasta terminar la telenovela y en cuanto a Teresa, su personaje tenía mucho potencial que no fue explotado. Y no estoy hablando de la interpretación que le dio la actriz, en realidad su actuación me parece buena. Me refiero a cómo está escrito el personaje. Teresa es una mujer frívola y ambiciosa. Son sus rasgos más marcados y es cierto que lo resaltaron muy bien. Sin embargo, creo que pudieron explotarlo aún más. Y esto lo explicaré más detalladamente en el análisis. Hablaré sobre la personalidad de Teresa de 1989 y sus otras versiones. Pero a lo que voy es que pudieron haber pasado más cosas o haber hecho más cosas que resultaran interesantes para el espectador. A diferencia de otras versiones, en esta telenovela, la abuela de Teresa juega un papel muy importante y hasta interesante. Enriqueta resulta ser una mujer frívola, clasista y calculadora. Quien al no poder aceptar el origen de la esposa de su hijo, se propuso alejarlos por cualquier medio. Sin importar que fueran calumnias o malos tratos. Simplemente, en el tiempo en que Enriqueta creció y se educó, se pensaba de una forma muy tradicional, con mucho clasismo sobre todo. Por lo que al ver que su hijo se fijaba en alguien de diferente posición económica, su manera de protegerlo fue alejándolo de su esposa. Así mismo, y no conforme con el daño que le hacía Josefina, al creer que lejos de ser algo malo o cruel, era algo que debía hacer para proteger a su hijo. Ella decide ahora usar a su nieta más grande, Teresa, y poner todas estas creencias irracionales en ella. Todos estos prejuicios los introyectó a su nieta, a su vez recompensándola y ganándosela. Reforzando todas sus enseñanzas con regalos y cumpliéndole sus caprichos. Tanto así que le hace sentir que es merecedora de todas las riquezas que pueda imaginar. Cumpliendo así todas las expectativas y deseos de Teresa, lo que tanto anhela ver en sus progenitores. Pero esta historia tan perfecta para su nieta es interrumpida por Armando, quien decide llevarse lejos a su familia por el bien de su matrimonio. Y aunque fue una buena decisión, quizás no fue tan bien ejecutada. ¿Era cierto que Enriqueta estaba teniendo una mala influencia en su nieta sin quererlo así? La estaba mimando demasiado y llenando su mente de pensamientos irracionales y sesgados. Primeramente se debieron poner límites claros a Enriqueta al momento en que vivían todos juntos. Ya que no tenía más derecho que Josefina al educar a Teresa. Y si Josefina y Armando no querían educar de esta forma a su hija. Enriqueta no tenía por qué imponer sus creencias por más que las creyera verdaderas. Sin embargo, al vivir en su casa y estar bajo sus reglas y más siendo una mujer estricta como Enriqueta. La familia de Teresa tenía la opción de adaptarse al modo de vida de ella o alejarse. Se fueron por la segunda opción. No obstante, cuando lo hicieron, Teresa ya había adoptado el modo de ver el mundo de Enriqueta. Llegando así a despreciar a su propia madre. Y por otro lado, separarlas de una forma tan abrupta tampoco fue la mejor decisión. Pues esto supone una pérdida. Y al hacerlo de una forma tan tajante y decidida, su proceso de duelo se dificulta aún más. Y esto lo vemos claramente. A lo largo de toda la telenovela, Teresa no se resigna a perder a su abuela y la tiene en un pedestal. Resuelta a ser como ella porque cree que la pobreza es la razón de sus desgracias. Su madre simboliza la debilidad, la ignorancia y la pobreza. Y a su vez, todo esto engloba desgracias, problemas, carencias, dificultades, etc. Y Enriqueta es el símbolo del éxito. La vida que siempre ha querido, lo bueno en su vida, la solución a sus problemas. Por lo que al ser igual que su abuela, piensa que logrará todo lo anterior a diferencia de su madre. Es en parte por esto que Teresa actúa de esta forma y está decidida a alcanzarlo todo. Porque gracias a que la alejaron de su abuela de una forma tan agresiva, ella no puede procesar la pérdida de esta misma. Ni de la vida que le tocaba o que ella creía que merecía. Esta falta de resiliencia ante la vida, el no poder entender que sus circunstancias tal vez no sean las mejores, pero es lo que está viviendo y por mucho que quiera o crea merecer, la vida no es siempre como quisiéramos o tenemos planeado o como creemos merecerla. Sin importarle a quien dañe, ella no procesa su duelo ante la pérdida de la vida que quiere y que su abuela le daba. Lo que hace que genere un más resentimiento a sus padres, a quienes ve como un obstáculo. Volviendo al personaje de Enriqueta, era además de todo una mujer muy orgullosa que no se permitía amar debido al orgullo y prejuicios personales. Se limitaba a tratar solo a personas a las que consideraba de su propia clase, sin importarle el daño que pudiera ocasionar como ya mencioné. Y claramente está que Enriqueta podríamos decir que era aún más frívola, orgullosa y cruel que su propia nieta. Lo que es bastante irónico ya que la historia es de Teresa, una mujer con estas características. Pero en realidad resulta ser más afín al personaje Enriqueta y no la propia protagonista, Teresa. Ahora bien, no hablaré de todos los personajes ya que hay bastantes y muchos de ellos no son relevantes para la trama. Como por ejemplo, el doctor con el que Mariano trabajaba, la morena, Marcela y sus hijos o el terapeuta de Rosa. Por otro lado, hay personajes que tienen bastantes apariciones pero escasa profundidad o detalles del mismo. Como por ejemplo, la madrina de Teresa, Juana. De Juana no vemos tantos detalles como quisiéramos, pero hay una cuestión bastante interesante. El sonambulismo. Podemos observar que este aparece casi al inicio de la telenovela, llegando al punto de asustar a los vecinos y a sus propios amigos y familiares. Todas las noches se levantaba y hacía algunas actividades en relación a lo que soñaba. Y en muchas ocasiones el insomnio se presenta en personas con demasiado estrés, que al no manejarlo o regularlo en la noche se manifiesta de esta forma. Además, el abusar del propio cuerpo para trabajar o aguantar ciertas situaciones difíciles durante el día contribuyen a su aparición, sumándole que los problemas emocionales también son un factor. En su caso, ella atravesaba algunos problemas económicos, personales y emocionales. Trabajaba duro para poder sostener a su familia, por lo que probablemente las causas descritas con anterioridad sean las que desencadenaron estos episodios de sonambulismo. Puede ser desde una causa hereditaria hasta un estrés agudo. Por otro lado, si hablamos de Margarita, quien no tiene tantas apariciones en la telenovela, pero su historia es bastante dramática y sensible, también podemos extraer más detalles. Ella sufre un episodio de agresión que la deja marcada para toda la vida. Un hombre intenta propasarse con ella y al defenderse, este mismo pierde la vida por causas naturales. Pero aún así se acusaba de un delito muy grave y aunque finalmente pudo salir de esta situación, ella se sintió tan frágil e indefensa que decidió atarse a un hombre al que no amaba solo para sentirse más segura. Creía que de otra forma jamás estaría tranquila. Y esto mismo que Margarita experimenta se conoce como indefensión aprendida. El pensar que no puede hacer nada para defenderse, que está simplemente expuesta a cualquier peligro y que al enfrentarlo no hay salida. No hay solución, no hay defensa. Entonces simplemente se aprende a vivir con ello, por más infeliz y desagradable que sea la situación, al no creer que se tiene control sobre la situación en cuestión, de hecho, ante ninguna. Por lo que no hay razón para esforzarse o para si quiere intentar salir del sufrimiento que se enfrenta, pues es un estado de desesperanza total a superar algún obstáculo. En este caso Margarita creía que no tenía más opción que estar con un hombre para estar tranquila y en paz. Y esto mismo no estaba más lejos de la realidad, ya que Delfino también resultó ser un hombre desagradable, manipulador, posesivo y sobre todo machista. Y finalmente es Margarita quien se da cuenta de que estando sola le va mejor, que realmente sí puede defenderse sola y que incluso está mejor de esta forma. Este personaje me parece de los únicos que tuvo un crecimiento o evolución. Hablemos de Don Fabián, de quien hay poca información pero también tiene una historia un tanto triste, pues él era un mariachi que quedó en la quiebra gracias a la deshonradez del padre de Aurora, un hombre del cual hablaré más tarde. Pero gracias a su falta de sinceridad, Don Fabián quedó en la pobreza y vetado como mariachi por su mala reputación. Y tal vez no parezca algo tan importante o algo que no tiene relevancia en la telenovela y a lo mejor no es un personaje tan tan importante, pero sí es el contraste de Teresa. Aunque Fabián no era rico como mariachi, sí tenía una mejor vida y empleo, pero los problemas y las adversidades le quitaron la oportunidad de seguir con una vida como la llevaba y lo obligaron a adaptarse a circunstancias poco favorables. ¿Por qué digo que es el contraste de Teresa? Porque a diferencia de Teresa, Don Fabián no tuvo tantas dificultades para atravesar la pérdida de su empleo y su estilo de vida. Él pudo aceptar con resiliencia que la situación no estaba del todo bajo su control y se pudo adaptar a una nueva vida, que a pesar de que sabía que no merecía, intentó afrontarlo con dignidad y valor. Ahora sí, hablemos del infame Manuel. Este hombre era ambicioso, era un hombre desinteresado en su familia, obsesionado con el dinero y las riquezas, y dinero fácil porque no era amante del trabajo. Al igual que otros personajes, solía ser frívolo y cruel, por ejemplo, no le importaba la vida de Raúl en lo más mínimo, sino más bien quedarse con su dinero. Por si fuera poco, también era clasista, ya que a Teresa la veía como poca cosa por lo poco que le podía ofrecer. Un hombre que resultaba ser egoísta y muchas veces aprovechado, ya que cuando vio que Rosa había rehecho su vida, decidió sabotearla. Pero cuando él quiso rehacerla al lado de Esperanza, no dudó dos veces en divorciarse y dejar a su esposa pensando que podía estar al lado de una mujer más joven. Y por si fuera poco, al darse cuenta de que todo estaba perdido, que se encontraba en prisión, decidió egoístamente arrastrar a su esposa y el futuro de su hija Aurora para no hundirse solo. La esposa de Manuel, Rosa. De lo más interesante de este personaje es su amorío con su terapeuta, lo que me pareció de lo más fuera de lugar. Para empezar, un terapeuta no debe enamorarse de su paciente, aun si este mismo le dice estar enamorado, ya que constantemente pueden ser distorsiones del paciente al representar una mejor opción en su vida y representar esa estabilidad. Pueden ser muchas las razones y causas, pero no es sano ni ético entablar una relación. Y en este caso, lo peor es que el terapeuta salía a pasear con ella mientras se encontraba en su proceso de terapia. Y aun peor que lo anterior, cuando Rosa le confiesa estar enamorada de él, este mismo le corresponde. Cuando solamente se han conocido de una manera profunda a través de la terapia, lo cual no es un buen indicio. Ya que ella lo está conociendo como terapeuta, no como un amigo, no como un hombre. Tomando en cuenta que además, ella está atravesando por un divorcio. Probablemente lo que Rosa sentía por él no era amor, sino lo que se conoce como transferencia. Donde muchas veces el paciente transfiere los afectos que siente por otras personas al terapeuta. Como ya dije, Rosa estaba conociendo a este hombre de una forma profesional, en un campo laboral. Así que no se puede decir que es amor lo que siente. Después de un divorcio debe pasar por su duelo. Y esta es una etapa muy vulnerable en la que tal vez atribuya todos estos conflictos no resueltos a su terapeuta. Y vean en los deseos y anhelos que le gustaría en una pareja. Aurora, la rival de amores de la propia Teresa. Era una joven que a diferencia de su padre, no se fijaba en el nivel de vida que le pudieron ofrecer. Ni le importaba la clase social de sus amigos, como lo es el caso de la propia Teresa. Esta misma buscaba afecto en Mario, quien no se cansó de jugar con ella y despreciarla por su clasismo. Probablemente la razón por la que se encaprichó con Mario es por su renuencia a estar con ella. Por ese distanciamiento emocional y afectivo. Pues sabemos que su padre no le ponía mucha atención o tenía mucho afecto hacia esta misma. Lo que sentía por Mario solo era un enamoramiento que más tarde se convirtió en capricho. Aún más cuando se da cuenta de que Teresa y Mario le jugaron chueco desde el principio. Al saberlo decidió vengarse de Teresa y no dejarse menospreciar por esta misma. No obstante, esta fue una reacción al sentirse herida y traicionada por su supuesta mejor amiga. Ya que más tarde al pedirle de su ayuda, ambas hacen las paces dejando atrás los sentimientos negativos. Hablemos un poco de su relación con Teresa. Esta se trataba de una relación de amistad al comienzo. Que se convirtió en una rivalidad llena de celos y envidia una a la otra. Y el motivo de envidia era Mario. Ambas querían a Mario, así que las dos se proponen quitarle una a la otra la oportunidad de estar con este mismo. Teresa se burló de ella junto con Mario. La humillaba constantemente sin que se diera cuenta. Le hacía comentarios agresivos y negativos que atentaban contra su autoestima. Todo este daño fue poco a poco. Hasta que al darse cuenta de todo, también se percata de que ha sido cruel y cínica. Lo que la deja todavía más herida. Creando así en ella sentimientos de celos, envidia y rencor. Que se ven reflejados en su venganza y la burla que le hacía a Teresa cuando se encontraba con Mario. Al final deja de lado estos sentimientos cuando se desilusiona de Mario. Ya que estos estaban basados en él. El primo de Aurora, Raúl. Es un personaje trágico e interesante. Comenzando por el hecho de que al sufrir una lamentable y difícil infancia, sobre todo solitaria. Este hombre padece de depresión grave. Un estado constante de desesperanza ante la vida, un pesimismo, una gran tristeza que se alberga en su interior. No le encuentra un sentido a su vida, una razón para existir. Tanto es así que la única razón por la que seguía con vida era gracias a que lo salvaron más de una vez en sus intentos por terminar con sus días. Por su meta de ser un poeta reconocido y cuando rechazado vuelva a deprimirse con gravedad. Conoce a Teresa y el amor para él es algo único. Ha encontrado por fin una razón por la cual luchar y vivir. Una pizca de felicidad. Lamentablemente Teresa solo lo utiliza y lo deja cuando piensa que ya no tiene dinero. Al darse cuenta nuevamente su motivo para seguir con vida se ha esfumado, su posible felicidad. Así que sigue con sus planes y se deja ahogar en el mar. Aunque Teresa no actuó bien y menos sabiendo el estado de este hombre, sabiendo que padecía de una fuerte depresión por parte de Teresa fue una decisión muy imprudente y frívola. No obstante, tampoco es su culpa. Como dije, este hombre ya padecía de una depresión grave desde antes que apareciera ella. Podríamos decir que ella le dio una razón más para seguir con vida, pero también se la negó, también se la quitó. Pero la decisión de Raúl ya estaba tomada desde ya hace mucho tiempo. El poner en manos de terceras personas su felicidad tampoco era la solución a sus problemas o la solución para evitar una desgracia como la que sucedió. A diferencia de otras versiones, esta esperanza es una mujer que es considerada muy adelantada para su tiempo, con ideas particulares e innovadoras. Pero más que nada, era una mujer que le temía el compromiso. Después de algunas desilusiones amorosas, que no le importaban tanto las críticas, pues se divorció y tuvo una vida como una mujer independiente. Cuando muchas otras mujeres no tienen el valor de hacerlo por causa de las múltiples críticas de la sociedad. Incluso cuando se entera de su embarazo, decide ser madre soltera, aún sabiendo que se enfrentará a sus críticas. Pero prefería hacerlo antes que estar con un hombre que no la amara. Uno de los personajes que en ocasiones resulta molesto para la audiencia es el de Luis. Una mujer soltera que no se ha casado debido a algunas desilusiones amorosas, al aferrarse a su exnovio José Antonio y el recuerdo de este mismo. Al conocer a Willy no le interesa por el encaprichamiento de su ex. Pero al verlo con otra mujer, actúa como una niña mimada que peleaba por el juguete que no quiso. Pues se besa con él, lo busca y lo cela. Solo para que ya no siga con esperanza. Humillándola solo por celos y envidia. Seguido de esto, cuando se reencuentra con su ex, todos estos sentimientos regresan. Y no solo demostró su celos y envidia y esperanza, sino que también a Teresa. Ya que desde el inicio no le agrada al ser una mujer hermosa y pretendida por su hermano. Y sintiendo celos por el afecto que este le tenía a Teresa. Es hasta que se conocen más cuando ella se comporta como una verdadera amiga con Teresa. Hasta ser traicionada por esta misma. Era una mujer con tanta envidia y celos que no dejaba a su hermano rehacer su vida. Porque ninguna mujer le agradaba para él. No quería ser abandonada o estar sola en casa sin la compañía de su hermano. De hecho, la única compañía que tenía. Siendo un tanto egoísta ya que no era culpa de Héctor que no tuviera más compañía. Sumándole también que tenía una gran inseguridad por su problema de audición. Lo que no le permitía relacionarse de una manera sana en ocasiones. Al principio parece ser una mujer muy conservadora y estricta. Incluso en ocasiones neurótica. Pero evoluciona ser una mujer más parecida a Esperanza que no es tan inflexible. Tanto así que decide ser madre soltera sin importarle las reglas o juicios ajenos. Willy es otro personaje que se caracteriza por su egoísmo y poca moralidad. Juega con los sentimientos de Esperanza y Luisa y ni siquiera acepta su responsabilidad. Es un hombre con miedo al compromiso. Y debido a una mala experiencia en el pasado con un matrimonio fallido. Una mujer que constantemente lo asfixiaba con su posesión. Y la pérdida de su hija. Una pérdida que no ha podido superar solamente. No ha aprendido a lidiar con ese dolor y pérdida. Y ha decidido buscar otra salida. Vivir sin ningún vínculo afectivo al cual sentirse atado. O sentir esa susceptibilidad y sensibilidad. Que en algún punto vio como algo negativo o triste. Finalmente acepta que quizás esta no es la mejor solución. Y se enfrenta a su mayor miedo. Decide comenzar una familia con esperanza. Y arriesgarse. Pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Héctor es un hombre lleno de inseguridades. Con una baja autoestima. Un hombre introvertido. Tímido. Debido en parte por su dificultad para relacionarse con las mujeres. Dominado por su propia hermana. Encerrado en su propio mundo. Lo que hace que tenga aún más dificultades para conseguir lo que desee. Una familia. Tristemente en su camino se cruzó Teresa. Una mujer que solo lo utilizó. Y que no le fue difícil de manipular. Debido a su escasa experiencia con las mujeres. Lo que reforzó aún más sus inseguridades. Y pensamientos de inutilidad. En cuanto a la búsqueda de una pareja. Aunque debo decir. Que Teresa de cierta forma lo utilizó y lo manipuló. Más sin embargo. Tampoco le mintió en cuanto a si amaba a alguien más. Pues siempre le dijo a Luisa. Que su corazón estaba con Mari. Así que más bien el sufrimiento del propio Héctor. Fue en parte por sus ilusiones puestas en Teresa. Esas expectativas que tenía sobre ella. Aunque sí. Ella contribuyó a esto. Manipulando la percepción que tenía de ella misma. Un personaje al que resulta muy importante para la trama. E interesante es Mario. Un joven con complejo de inferioridad. Y mucho orgullo. Incluso clasista. Porque discriminaba a Aurora. Por tener más dinero que él. Por no ser de la misma posición social. Hiriéndola solo por no poder sentirse a su altura. Sintiéndose inferior a ella. Pero esto no era su culpa. Pues la posición social de ambos era diferente. Y no podían cambiarle. Pero eso sí. Utilizaba a Aurora solo para darle celos a Teresa. Siendo deshonesto. Desconsiderado. Y egoísta. Ya que antes de casarse con ella. Le propone a Teresa escapar juntos. Descaradamente jugó con Aurora. Sin tener buenas intenciones. O remordimiento. Estuvo dispuesto a casarse con ella sin amor. Solo para darle celos a su ex. Arruinar la vida de ambos. Solo por una venganza a Teresa. Sinceramente Teresa y Mario se merecían uno al otro. Estaban llenos de orgullo. Una relación sin estabilidad. En un sube y baja de emociones. Desilusiones e ilusiones. No tenían compromiso. Mario no tenía paciencia hacia Teresa. Una gran inmadurez los caracterizaba como pareja. Por su parte Teresa perseguía otras metas. Y no tenía compromiso con su pareja. Lo dejaba en cualquier oportunidad por sus intereses monetarios. Anteponía su orgullo a él. Y a su vez. Cada que había un bache en su relación. Corría él a los brazos de Aurora. Solo para recuperar a su ex. Sin importarle utilizar a otra persona. Mario tenía una dependencia emocional hacia Teresa. Que no le dejaba rehacer su vida. Se aferraba a ella de una forma insana. Doña Eulalia. Como se describe en la telenovela. Es una mujer frívola, calculadora, cruel y vengativa. Igual que muchos otros personajes. Era clasista. Y no aceptaba relacionarse con personas que no fueran de su nivel. Una escasa empatía por terceras personas. Llegando al grado de hacer daño físico a sus enemigos. Además era una mujer que controlaba en exceso a su hijo. Sin permitirle tomar sus propias decisiones. Ni siquiera lo hacía responsable de estas mismas. Interfiriendo con su desarrollo en su adultez temprana. No dejándolo crecer a nivel personal. Manipulando sus decisiones sin que él se diera cuenta. Y al momento en el que no le gustaban sus decisiones. Entonces toma el control de una forma tan agresiva. Como lo hizo en su boda. No solo saboteó su boda. Sino que humilló a la familia de Teresa. En su afán de cobrarle su ofensa. Al mentirle sobre su origen. Cuando es dañada por una tercera persona. En lugar de aceptar su responsabilidad. En toda esta situación. Culpa a Teresa de sus problemas. Se ensaña tanto a ella. Y transfiere todas las consecuencias negativas. De aquel día a esta mujer. Y como sabemos. Planea desfigurar su rostro. Sin pensar en las consecuencias. Que esto mismo podría tener para ella. Y para los demás. Sin un poco de empatía. Planea un acto violento y cruel. Por una razón tan insignificante. Siendo este un síntoma de una psicopatía. Los padres de Teresa. Son de las motivaciones más fuertes. Por las que ella quiere salir de la pobreza. Con tanta desesperación. Josefina es una mujer. Que como ya dije. Simboliza la desgracia y pobreza. Que caracteriza su vida. En muchas ocasiones. Sus padres tenían una mentalidad mediocre. Ante la vida. Conformándose con aquella situación. Tan precaria. En la que vivían. Pues la muerte de Carmelita. Fue en parte causada por su desnutrición. Josefina fue una mujer humilde. Que fue humillada vez tras vez. Por su suegra Enriqueta. Y cuando se le presenta el momento. En que ella se disculpa. No acepta su perdón. Cansada de siempre ser la humilde. Pueblerina. Que acepta las migajas. De personas como Enriqueta. De hecho. Josefina es el contraste total de Enriqueta. A su vez. Esta última. Ve en su nuera. Las partes de sí misma. Que no acepta. Y que le resultan repulsivas. Aquí es que rechaza. A sí mismo. Teresa. Es el vivo retrato de Enriqueta. Quien ve lo mismo en su madre. Aquellas cosas que le parecen negativas. O inservibles. La humildad. La sencillez. Sensibilidad. Que caracterizan a Josefina. Por último. Pasando al personaje más importante de esta historia. Teresa es una mujer que como ya he mencionado. Le caracteriza la avaricia y la ambición. Aunque más que avaricia. Solamente le caracteriza la ambición. Pues la avaricia es esa necesidad de obtener cada vez más sin saciar su sed. Más sin embargo. En el caso de esta versión. Simplemente aspira a tener una buena vida. Incluso una vida modesta. No atesora tanto dinero que no le será de utilidad guardado como en otras versiones. No cometió ningún crimen o robo por dinero. El dinero que obtuvo y el cómo llegó a tener todo lo que tuvo. Fue a base de engaños y mentiras. Usó algunos medios que no están bien moralmente hablando. Usó la manipulación, los engaños, traiciones y chantajes. No obstante. Cuando llegó a tener un trabajo estable. Honradamente trabajó con empeño. Se esforzó y se superó. A base de mentiras. Ese fue su único error. Las múltiples mentiras y engaños con las que llegó a un puesto de trabajo que le permitió alcanzar la vida que quería. De no ser por cómo llegó a este y los medios que usó, Teresa sería un ejemplo de superación. Y como dije en el video anterior y lo repito una vez más aquí. Teresa es un ejemplo a seguir en algunas cuestiones. Y antes de que acá abajo estén malinterpretando lo que estoy diciendo o tirando hate por tirarlo. Quiero que entiendan que no todo el panorama es blanco o negro. Bueno o malo. Hay cosas que Teresa hizo bien, como el hecho de que con su propia carrera pudo escalar en la cima. Ella misma lo decía. Tengo que mentir e inventarme una vida falsa porque las oportunidades se me negarían. Y aunque no está justificado, en parte es cierto. Porque en el caso de doña Eulalia, ella nunca lo hubiera contratado por el simple hecho de que no pertenecían al mismo círculo social. Es cierto, el fin no justifica los medios. Ese es el mayor error de Teresa. Ese complejo de inferioridad que no le permitía decir con la frente en alto de dónde provenía sin avergonzarse de ella o los suyos. Ese valor que le hizo falta para abrirse camino sin buscar el camino más fácil. Ya que a veces el camino más fácil no es el más efectivo o el correcto. En este caso se evitó muchos otros problemas porque pudo escalar más rápido. Pero también se ganó muchos otros más. Como por ejemplo, el rencor de su madre por un tiempo o el odio de doña Eulalia. Y de hecho sufrió muchísimo en este vibe con Mario solo para alcanzar sus objetivos de esta manera. Y vuelvo a repetir y espero que quede claro. No estoy diciendo que es un ejemplo a seguir para que la gente mienta y engañe. Pero no todo lo que conforma al personaje de Teresa es negativo o malo. También hay que ver las partes con las que quizás no nos sentimos tan identificados y con las que sí. En cuanto a su personalidad, a veces resultaba ser cruel como con Aurora y frívola como con Mario. Alguien rechazaba sin remordimiento y lo dejaba en segundo plano para realizar sus sueños. Su poca empatía la caracterizaba bastante. Igual que en muchas otras versiones. El desprecio hacia sus padres y la negativa a aceptar su origen provienen de un duelo no resuelto. El que a su vez se ve reflejado en otras personas como Aurora. Quien aparentemente lo tiene todo. Y este duelo no resuelto al ser recordado por Aurora o incluso Luisa. Se refleja en una envidia. La cual a su vez se refleja en un constante acoso y bombardeo con comentarios negativos, pasivo-agresivos, etc. Manifestando así síntomas narcisistas. Aunque parece ser que no se le llegaron a consolidar. Porque como ya mencioné, ella estaba decidida a imitar a su abuela y su actitud orgullosa y pedante. Finalmente cuando Enriqueta le hace ver lo equivocada que estaba, ella decide cambiar al igual que su abuela. Estas características las adoptó como si fuera un mecanismo de defensa para sobrevivir o adaptarse a las circunstancias que le tocó vivir. Ya que una vez que tuvo sus riquezas que tanto anheló y la forma de vida que siempre soñó, dejó atrás todos sus intereses y regresó con Mario. Es decir, lo único que le interesaba era tener el nivel de vida que deseaba, superarse. No estaba en una lucha interminable para obtener cada día más riquezas. Era una mujer determinada y resuelta cumplir sus objetivos sin importar los medios que usara para llegar a la cima. ¿Ustedes qué opinan sobre esta versión? Por favor háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que esta es mi opinión personal, mi reseña y ustedes pueden estar de acuerdo o no. Por favor les pido que me regalen un like si les gustó el resumen y si quieren uno de la versión del 2010 o de alguna otra telenovela reciente o clásica. Igualmente aún faltan más videos de Teresa, comparaciones, resúmenes, etc. Si les gustó el video por favor regalenme un like y suscríbanse. Con esto me ayudan mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!